Muy buenas a todos, ¿qué tal bien? Me alegro un montón. Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a ver 5 documentales que en mi opinión son imprescindibles y no os podéis perder. Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría invitaros a todos a que os suscribáis a mi canal de YouTube, haciendo clic en el botoncito que estáis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón. ¡Vamos con los documentales! El primer documental que me gustaría recomendaros es Running for Wood. Este es un documental que tenéis disponible en Amazon Prime y en el que conoceremos a Fiona Hawks. Aprovechando la participación de Fiona en el Maratón de Sables, grabarán este documental. En este documental vamos a descubrir a una persona que no corre por ella, sino que corre por sus animales y vamos a descubrir una gran historia de superación ya que Fiona es una persona que tuvo una muy grave lesión cuando era adolescente y se le dijo que no iba a volver a correr por lo que la historia de superación que se cuenta en este documental es realmente increíble. Además, la protagonista de este documental es toda una campeona. Estamos hablando de una mujer que tiene el récord mundial de haber corrido más rápido una maratón en cada continente por lo que creo que es un documental que no os podéis perder. El segundo documental que creo que no os podéis perder de ninguna de las maneras es Made to be Broken, The Herald Merchant. En este documental le acompañamos en su tercer intento para completar el sentido de los apalaches en el menor tiempo posible y así establecer el nuevo récord. Este es un documental que me encantó porque básicamente no muestra solo al corredor estadounidense corriendo durante su reto, sino que también pone en valor a todos los acompañantes que él tiene durante el trayecto y el esfuerzo que supone para ellos. Algo que para mí tiene de especial este documental es que me emociona porque me recuerda al esfuerzo y sacrificio que hay que hacer para correr un ultra, no solamente a nivel personal, sino a nivel de familia, que es la que nos acompaña durante este tipo de pruebas. Aunque claro está, estamos hablando de otro nivel. Por lo tanto, no me queda otra cosa que recomendaros que lo veáis porque es un documental que, como bien he dicho, pone mucho en valor el apoyo de las familias en la que nosotros no podríamos completar este tipo de locuras que tanto nos gustan hacer como son los Ultra Trails y lo tenéis disponible en la página de Red Bull, totalmente gratuita. Os dejo el enlace aquí abajo. El último de los documentales de Sam y Tomás Life de Kilian Jornet me encanta. En el documental Path to Everest nos muestra la parte más humana de Kilian Jornet y cómo ha sido toda su evolución dentro de su carrera en el trail running y esa parte autodestructiva en la que vivió durante años. Es un documental que además nos muestra muy bien cómo ha sido todo el camino de Kilian hasta el Everest, cómo lo preparó y lo que le costó y sufrió en esa montaña. También es un documental que me enganchó un montón, sobre todo por la parte humana que cuenta en el desarrollo del documental y porque creo que los paisajes por los que transcurre y por cómo está narrado hace que sea un documental indispensable para todos aquellos que nos gusta la montaña. Este es un documental que lo vais a poder ver de dos formas. Una bien sería comprando el documental en la página de Kilian Jornet, otra sería todos aquellos que tengáis Amazon Prime. Podéis verlo directamente en la plataforma. El cuarto documental que os traigo es The Barclays Marathon, The Race That It Is Young. Este, sin ninguna duda, es mi documental favorito. El documental trata sobre una de las carreras más locas, extremas y originales que existen en el mundo y seguramente el ultra más duro que existe en el planeta. Para que os hagáis la idea, es una carrera que tan solo la acabaron 10 personas durante sus primeros 25 años. Durante el documental no solamente conocemos todos los entresijos de la carrera, sino que también conocemos al personaje que está tras ella. Esta, como he dicho, es una carrera que a mí personalmente me fascina, para mí es la carrera. Si tuviera que elegir una carrera en todo el mundo para poder participar, elegiría esta. Aunque siendo realistas, creo que eso no va a pasar. Si queréis ver el documental de esta carrera, ahora mismo lo tendréis que hacer a través de la página web de la Barclays Marathon y tendréis dos opciones, o bien alquilarla o bien comprarla. Ya que hasta hace poco estaba en Netflix, que es donde yo la vi, pero parece ser que Netflix la ha retirado de su catálogo. Como no os voy a quedar con las ganas de recomendaros un documental sobre la Barclays Marathon que podéis ver de forma gratuita, os traigo el siguiente documental. El documental que os quiero recomendar y tenéis de forma gratuita disponible en YouTube se llama Where the Dreams Go To Die. En este documental acompañamos a Gary Robbins en los dos intentos que hace para completar el Barclays Marathon. Este es un documental que está muy bien guionizado, muy bien producido, muy bien hecho, y en el que podemos ver cómo él hace su estrategia de carrera y cómo tiene todo el apoyo de la familia, cómo es el ambiente en la carrera. Es un documental que muestra muy muy bien lo que es la Barclays Marathon. Aunque a mí personalmente me gusta más el primer documental, si no conseguiréis verlo no pasa nada, porque en este documental vais a conseguir una imagen muy real de la agonía extrema a la que llegan los participantes de esta prueba. Al igual que he hecho con los vídeos anteriores, os dejo aquí abajo en la caja de descripción el enlace para que podáis disfrutar de él. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que disfrutéis mucho de los documentales. No olvidéis dejarlo aquí abajo en los comentarios qué documental de todos los que os he recomendado os gusta más, y si creéis que alguno falte en esta lista, no olvidéis mencionarlo para que así podamos disfrutarlo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, no olvidéis suscribiros haciendo click en el botoncito que tenemos justo aquí debajo, porque es algo que os agradezco un montón. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Aur!